Este tema ustedes lo conocen, es ANLP, se llama Reacciona Contra el sistema, tu autoridad genera lo que soy, a libre mundo desde hoy Donde no dañan tu cuerpo, ya no vale la pena luchar, es lo que no se ha sensado, las alumbres de la gente en alto Y no pierdan la fe, fe, la violencia Contra el sistema, tu autoridad genera lo que soy, a libre mundo desde hoy Es hora de actuar, no vas a la pensar Si no piensas actuar, voy En contra de todo ¿Qué? ¿Qué contra mí? ¡Vamos! 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 ¡Liciona, lesiona! ¡No! ¡Liciona, lesiona! ¡Vas para allá, me vuelvo a ir a luchar! ¡Liciona, lesiona! ¡No! ¡Liciona, lesiona! ¡Vamos allá! ¡Libera en luchar! ¡Címbalo de acá! ¡Esta se la sabe más que cualquiera! ¡No sé por qué, pero hace así! ¡Así que quiero que la canten! ¡Libera! Cuando estaba chiquitito Mi abuelo me lo decía No creas de feliz de ser Dicen muchas escupideces No asusten mi boca No asusten mi boca No veo un niño llorar Y una puerta de una iglesia Me digan una animosa Me asegura la procedencia Es como dice la puta madre Oh, es un seco y otra Oh, es un seco y otra Vamos Vamos No, es un seco y otra 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 No, es un seco y otra